Es que la gente yo creo que esto no quiere ver, fans de rolazo, de los fans del canal... Si este vídeo alcanza 666 likes, The Number of the Beast, publicaremos el vídeo de los constructos y de la muñeca en abierto. ¿Qué pasa, mutantes y mutantas? ¿O pertenecéis al ejército mutante? Gracias. Y si no, es que el primer making of de la segunda temporada de rolazo que subimos alcanzó los 666 likes, así que gracias también. Lo primero que para ser sinceros, no he grabado el proceso de making of, de los constructos... No había tiempo para grabarlo. Grabar mientras trabajas es muy sacrificado porque tienes que estar pendiente de lo que estás grabando. ¿Cuántas horas tendremos del escritorio vacío porque estamos trabajando aquí? Y está la cámara aquí. O le has puesto zoom para que se viera y luego se te va a olvidar quitar el zoom. O se ve solo un trozo y se ve un trozo de mi mano pero no se ve lo que estoy haciendo. Así, así de veces. La idea original que me dio Hacin era hacer unos constructos como si hubiesen hecho injertos de distintos cachivaches y cosas mecánicas de los gnomos. Pero les hubiesen imbuido magia demoníaca a través de meterles trozos y vísceras de gnomos, hadas, duendes... Criaturas mitológicas en general. Entonces, claro, yo aquí fui dejando un poquito volar. Pero utilicé como base dos cosas principalmente. Sobre todo en lo que son los constructos pequeños. Uno es un torso de robot. Pues yo creo que es de las Hispanias. Pero normalmente en los eventos nos encontramos con muchas marcas que lo que hacen es que venden restos de producción de resina normalmente, miniaturas, piezas de escenografía, etc. Que han salido defectuosas y no se venden como el producto acabado pero muchas marcas montan su caja de restos y se en plan de 5-3 euros. O que prácticamente te lo venden al peso. No voy a decir la marca porque esto a mucha gente le sonará. Son no robots de Fallout. De una empresa que no es española. Pero sí va a las Hispanias creo que es. Que tiene una línea completa de miniaturas no Fallout. Y tiene por ejemplo los robots. Y yo me llevé un puñado de torsos de robots. Las orugas que lleva el bicho de la sierra. El culo del bicho escorpión. También es de la misma. Sí, sí, es todo pues eso, de unas Hispanias que fui, vi la caja de... ¿Tienes un bit que era un culo? No, era de otro robot de Fallout que es el que es rollo dron como el de Star Wars, el dron espía. Sí. Pero el de Fallout que va por ahí. Pues... Me hacía más gracia pensar que tenías un bit que era un culo. No, pero yo lo uní al torso del robot e hice un cuerpo nuevo. Todos los constructos digamos de tamaño pequeño llevan un torso de robot para que todos queden igualados y tengan una cohesión. Y luego la otra parte que aproveché mucho fueron esas patitas de araña que son del Beto One de Euphoria. Ahí es al contrario. Ahí Oscar Zelma en una de estas cajas que nos mandó de bits y de restos de producción. A nosotros, a los jovistas, todo eso nos viene de narices. Sí, sí, sí. El que es en plan cangrejo ermitaño lo he hecho así porque ya venía con el hueco, lo que sería la parte de abajo del torso, como era un fallo de producción, tenía un burbujón enorme que no había llegado a rellenar la resina en ese trozo. Entonces es el que ha aprovechado para meterle dentro los engranajes, ponerle las dos patitas alrededor, ¿sabes? Es como si le hubiesen metido ahí el cuerno de unicornio para que le dé magia y alimente a la máquina. Por ejemplo, hay uno que es el torso de robot. Tres patas de Beto. Y encima le metí, que esto es de un casco de caballero, le corté la cabeza de ciervo y dije, oye, pues rollo cierva dorada. La hice en plan cierva blanca con los cuernos dorados y tal. Muy mono, ¿no? Que aquí el detalle gore que le añadí con masilla verde, le corté la mandíbula y le hice la lengua colgando. Lo que pasa es que me quedó un poco enorme. Es un maestro. Pero bueno, era la idea. El del escorpión, el aguijón, que es una pieza de eldas oscuros, esto creo que todavía son restos de cuando le hice el balleno a John. En el culo lo que le hice, tenía ganas de hacerle alguno como si fuese la... como para darle cuerda. Para darle cuerda, sí. Y ahí lo que utilicé es... yo te lo cuento después, porque es lo mismo que utilicé para hacer como la trituradora de la boca de la excavadora. El constructo serpiente extraño. Sí, parece un pez extraño. Pues la cola, básicamente cogí una pieza del talos, de lo que utilicé para hacer la ballena, de los eldas oscuros, que tenía dos tentáculos. Sí. Solo que uno ya se lo había cortado para aprovecharlo en otro sitio y entonces lo que le hice fue meterle una especie de adorno de estos de pinchos. Para la peana le puse un escudo de resina de mom y así podía aprovecharlo para representar como si estuviese utilizándolo como de trampolín para saltar. Para luego poder encajarlo en el sitio y que quedase bien. Dos puntas de lanza o de... Y la idea era ponerle dos pinchos como si lanzase dardos. No sé, eso... ¿Por qué no? La boca era de la cola de Gooby. La miniatura del minotauro de Hungry Troll que usamos para hacer a Gooby... Sí. En la cola llevaba una boca, porque es un minotauro del caos. La llevaba en plan... Era una mutación. Entonces yo le corté esa boca para hacerle el pelaje en la cola. Sí. Y entonces esa boca la aproveché para hacer, porque parece una morena. Sí. Luego, para hacer el monstruo Sierra, uno de estos cosos de robots, ruedas de oruga a los lados, de esta misma línea de miniaturas no fallouts... ¿Y lo que lleva la espalda es de las miniaturas? No, bueno, sí. Lo que es el brazo es de un cóptero orco de Warhammer 40.000, de los que iban en la caja, no sé si era de Black Ridge, no me acuerdo. Era una caja que iban, creo que eran marines contra orcos y venían tres cópteros que llevaba luego la helice arriba. Lo que pasa es que yo luego le he metido ahí como una especie de bobinita de un motor eléctrico de algo que desmontaría, y se lo he metido ahí en plan bobina. Y los pinchos que lleva la espalda son del talos de los aldas oscuros con el que hizo el balleno. Vale. Es que las espécies como de antenas esas que la asoman, digo, me suenan un montón y no sé de qué. Es del talos. Es del talos. Creo que era de una rebanadora en plan hacha, que llevaba la radial. Y eso es, básicamente, Frankensteins, todos. Ya, ya. Desde su propia concepción. Entre los tosos de robots que tenía y las patas de Beto de Euphoria que tenía, me daba pie para poder hacerme una colección de bichos variándoles cosas, pero que tuviesen todos, digamos, cierta homogeneidad. Sí, la misma persona ha construido todos los dos filtros. Sí, o que las piezas para fabricarlos vienen todas del mismo sitio, sí. No, 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 no. Y luego, el bicho excavadora, que este todo nació a partir de la excavadora, que la excavadora es otro de esos bits que tengo, yo qué sé, 10 años, que llevan dando vueltas, no hemos sabido en qué gastarlos. Sí, o hemos pensado, qué guay, lo podemos gastar, guay, es que no quiero gastarlo para esto, me lo voy a guardar para la botección. Sí, pues aquí ya se me ocurrió la locura en la que gastarlo, porque ¿sabes en qué me inspiré? En las tortugas ninja. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de las tortugas ninja? Sí, son cuatro tortugas y son ninja. ¿Te acuerdas de Buster Stockman? No. Buster Stockman era un científico que se volvía a ser enemigo de las tortugas, en la serie de dibujos se convertía en moscas, es una amenaza a la medida de moscas. Como empieza tanto en esto, como en la serie de dibujos, es porque para paligar el problema de grata que tiene Nueva York, han enseñado unos robots cajarratas. Tenían un senso para calentar grata, porque lo calentan esas flinters, los llevan todos por el flinters. Tenían una cabeza así, con la caja, y tenía un cuerpecito y dos patas. Tenían un hueco de gallinas, con pollo, ¿sabes? Pero con una cabeza así, ¡cacharrac! Bueno, esta tiene su intríngulis, porque lo que hice fue, para encajarle la boca abierta de las dos partes de la excavadora, las conecté a una pieza que es como una especie de pata de araña mecánica. Que eso es de un robot de Nate43, que llevaba cuatro patas de araña, que eso hemos ido utilizando piezas de esas. Bueno, de hecho, otras dos patas de araña de estas, están en la miniatura que hice de Tandrén, para las demos de Guardianes de Vagaroku. Que todavía... Ah, ya sé qué pieza dice. Que todavía tengo que pintarlas y editar el vídeo, o sea, y sacar el vídeo de los muñecos. Y esta me encajaba perfectamente para un extremo y otro, engancharlo a las dos partes de la pala, y que hiciese un poco como de mecanismo de que lo abri y lo cierre. A esa pieza le conecté dos piernas de War Machine Ordex. Para terminar de rematarlo y que no se quedara tan al descubierto, tenía por ahí una placa de armadura de... Ah, no me acuerdo cómo se llama. Es un bicho de Warhammer 40.000 del caos enorme, que es como una especie de escorpión gigante mecánico demoníaco. Tiene un nombre de estos en plan de... Banda de... Transmetal o de Brutal Dead, ¿sabes? Anilator... Eviscerator... No sé de dónde ha salido. Imagino que será o de algún colega, o de algún mutante que nos ha mandado beats y me vino perfecto. Y así ya le doy un poco de estructura. Y entonces encima lo que hice fue añadirle otra pieza que era la placa de armadura que llevaba la pata de araña con la que hice. Y bueno, como te decía antes, con lo que hice la trituradora, que esto es de mi sobrino que desmontó un motor eléctrico de un juguete. Y claro, eso son todas las piezas que hay dentro del motor eléctrico que luego llevan el desbominado de cobre. Y como él lo desmontó, lo desembominó y lo desmontó entero, todas esas piecitas me las trajo un día en plan de... Es que las tengo ahí no sé, ¿pa qué? Pa' ti, que tú seguro que la aprovechas. Y mira, lo acabo aprovechando. Le metí una mano de plástico y una calavera de resina. Y entonces aproveché Masilla Verde para hacerle tripas e intestinos y... Vamos a andar a la boca. Que bueno, que luego, espérate, porque es que ellos han ido poniéndole motes... Mordisquitos. Mordisquitos. Mordisquitos, ¿sabes? Bueno, y la muñeca... Aquí el concepto era partir de eso, de una especie de marioneta. Creo que él tenía más la idea de como muñeco de cuerda. Lo que pasa es que a mí el rollo de la marioneta y tal me molaba mucho, me llamaba un montón. Y además aquí es que sí que directamente la caja de bits me dio la... Que de hecho yo sé que, por ejemplo, a Dark Grumpy es una cosa que le ha molado mucho el hecho de que una miniatura que a priori o la pones en el sitio para el que está pensada para ir, que es sentada en un carro con el vestido colgando, o te va a costar mucho encajarla en algún sitio. Pero aquí, haciéndole este efecto como de flotar, de volar, ¿sabes? Ha encajado perfectamente. Tenía las dos piezas estas de la cortina, que de hecho de una de ellas saqué la capa de Gubi. Pero las cortinas tal cual, vamos, venían perfectas. Y la muñeca, lo que es la miniatura, también. O sea, porque ahí realmente... O sea, lo que es a la miniatura en sí, a la muñeca, que era una vampira de... O no muertos, de Warhammer Fantasy. Conversionado, conversionado, no tiene nada. Lo único que hice fue la parte que llevaba en el culo, que era donde estaba el encastre, para unirla al sitio donde se tenía que sentar. Eso lo enmasillé. Lo de la boca en plan muñeco, esto creo que sí que se lo marqué con el bisturí. Pero en los dedos, lo hice con la pintura, simplemente. Y las cortinas, que también tenían unos puntos de encastre, también los tapé con masilla verde. Lo que sí que hice fue como el... es que no sé cómo se llama. Sí, la cruceta. La cruceta esa, de la que cuelgan los hilos de la marioneta. Pues son tiras de PVC espumado, que las tallé para hacerle el efecto madera. Tenía otro PVC espumado de este, de un milímetro de grosor, o incluso medio, puede ser. Súper fino, que lo utilicé para hacer como la especie de pletina de metal donde van los remaches. Y los remaches son micro perlas de estas de cristal. Sí, micro bolas de cristal de Green Staff. Calaveras de resina. Y lo que hice fue atravesarlas y las argollas a las que van... Bueno, la argolla de la parte delantera, esa sí que la hice yo con alambre. Pero luego las otras, que son más pequeñitas, son de pendientes. Sí. Del proveedor asiático. Claro, aquí el truco que tiene es que, si miras la miniatura de frente, la cortina de la izquierda... Aunque esta, donde conecta es en la piedra, que la piedra en realidad es corteza de pino de esta, de decoración. Entonces lo que hice fue, el pin, o sea, si esto es la piedra, meterla hasta que saliese el pin por la peana. Y entonces doblarlo para que cogiese su posición. Pero que en realidad, aunque parezca que no está pineado ahí, que podría estar pineado la piedra o tal, que esté pineado la peana. Para que se quede seguro. Atravesaste la piedra. Sí. Por ejemplo, el gancho que lleva a la espalda es de otro pendiente. Entonces estos son de las cosas que has ido comprando tú de proveedor asiático, que yo luego las voy rentando, ¿sabes? Y las cuerdas es hilo, con un poquito de cola blanca diluida, para que se quede en el sitio y luego no se vaya... ¿Sabes? Y el propio hilo, las propias fibras, al darle la cola blanca, me ha conseguido dar esa sensación como de deshilachado, ¿sabes? Sí. Es hilo de coser, normal y corriente. De hecho, de ese color, ni lo pinté. Fue lo último que le añadí a la miniatura. Bueno, eso y el césped, creo. Que cuando la pinté, me quedé mirándola y dije, coño, le iré valiente. Pero eso estaba echando a costa. No. O sea, que dije, a ver, las cortinas rojas, el vestido violeta, que le pegará bien, y el cabello, pues voy a hacerla así, en plan pelirroja. Y el caso es que terminé de pintarla y fue como... ¿Es ley de valiente? Homenajes a la primera temporada, ¿qué te parece? ¡Gracias! 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 Y luego la pintura. Los constructos, rápido, rápido, ¿eh? Imprimado de negro. Capa de metálico. De hecho, creo que le di una capa de metálico oscuro y luego le di... ¡Pum, pum, pum! Las cuatro chufaos así de luces de un metálico más claro. Y luego le fui pintando detalles con bronces. A Cholón. Con bronces y oros le fui haciendo partes. Detallitos, para que hubiese un poco de diferencia cromática, ¿no? Que no quedase todo monótono. Lavado negro, de este de Army Painter. No, lavado negro y lavado marrón. Va a mezclar y que se quedase un poco de weathering y el salpicón de sangre. Y a correr. Esto además ya a destajo porque... ¡Toma! Que eso está grabado el día antes de enviarlo. Sí, sí. Y de hecho, la noche antes fue cuando me terminé de pintar todos estos. Sí, bueno, luego los que tenían partes animales, pues tenía que pintarle algún detalle adicional, pero... Eso fue raro. Sí, sí, sí. Y la muñeca, esa sí que le pinté por un lado las cortinas con un rojo oscuro y unas luces en rojo en aerógrafo. Y la muñeca entera la pinté de violeta para tener las bases de violeta y luego ya ir pintando lo demás. Y luego, ya que estamos hablando de la arboleda, le hice dos peanas de engranajes de restos de cachivaches momos. Sí que tienen un concepto porque en una aproveché un trozo de engranaje grande así de la rueda de los escábenos y entonces hice como si fuese una especie de mecanismo que ha saltado y luego en el otro hice un poco más o menos algo parecido. Una pieza de reloj de plástico de juguete de los chinos, proveedor asiático. Y entonces le metí engranajes y las espirales estas que van dentro de los mecanismos de relojería con lo que le das cuerda. Sí. Pues aproveché un par de esas para hacerlas como si hubiesen saltado. Como si hubiesen saltado los engranajes y hubiesen saltado. Y tanto en esa pieza como en la de la sierra. La sierra de James Bond. La sierra de James Bond. Lo de la sierra es una cosa que tengo que decir que me encantó porque el hecho de que una pieza de escenografía que yo haya hecho por ciencia infusa, porque se me ha ocurrido, que se haya convertido en un elemento narrativo de la partida, me ha encantado. Esto me ha parecido estupendo. Mientras que para otras cosas sí que cloné con Blue Staff y con Masilla Verde para no estropear el original, aquí en este se merecía que sacrificase un enano de plomo original de Games Workshop. Literalmente sacrificado. Sacrificado del ochenta y tantos. Creo que tiene 36 años el enano ese. Una reliquia. Una reliquia. Pues sí, lo rajé por la mitad. La mesa está hecha a partir del escudo de uno de los robots, estos tochos de Mon. Ahora que has dicho escudo, digo, me sonaba esa pieza. Exacto. Le metí una varilla con tubitos ahí para hacerle como el eje, unos engranajes a cada lado. Las dos piezas en las que engancha, los dos pilares esos, son bits también de Games Workshop de plástico no sé de qué. Son como obelisquitos. Y tanto la palanca de esta como las palancas que tiene el otro de los engranajes y mecanismo de relojería saltando, que le he hecho como palanquitas, son manillares de moto, de juguete, que la moto evidentemente no está a escala de las miniaturas, pero lo que era el manillar, o sea, para hacer una palanca en plan tocha, ¿sabes? Sí. Y sí, luego la sierra es un engranaje de plástico, pues no sé de qué, de algo que desmontaría y ahí se quedó. Y con masilla verde le hice tripas y cositas bonitas. Y luego, pues por ejemplo, las dos pilas de engranajes sí que las he pintado como un poco como los constructos, dando una base de metálico y luego una base de bronces y oros, pintando determinadas partes para dar un poco de contraste entre unas y otras. Y luego lo que he hecho ha sido weathering extremo. Lo que hice fue espolvorearle un poquito de arena, retirar con un pincel la que sobraba, con la blanca diluida, con un cuentagotas, e ir echándole gotitas encima para que fije la arena en su sitio y ya está. Ya está. Nickelado. Tú hiciste árboles para la arboleda. Sí, pero eso no es nada novedoso que no haya enseñado ya en cualquiera de los muchos vídeos de árboles que ya he hecho. ¿Enlace? Ah, que no se preocupen que seguiré con mis clases de jardinería algún día, que tengo más ideas para hacer árboles. No, no, de momento descanso, de momento descanso. Y si este vídeo lo ven en abierto, que sería lo suyo, suscríbete, dale al like, comparte. Y si te ha gustado mucho, mucho, bueno, claro, es que no puedo dar un mensaje a los que lo venían en abierto, porque si no lo han visto en abierto, no les puedo decir que se apunten al Patreon, porque no lo han visto. Bueno, pero tú cuentas ya con ello. Sí, que te apuntes al Patreon. Y el final más espeso, chaval. No es que al principio fuese mucho mejor. Y ya tenemos los 20 segundos perfectos para el final.